El que diga sus miedos será descalificado El que tenga tropiesos será dejado a un lado Pero cuando encuentres un camino sin buscar Descarga, descansa, tus huesos y a bailar Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Confía en mi cora Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Que no me importa, que no me importa Que no me importa, que no me importa El que olvide sus sueños se convertirá en esclavo El que no se levante será descorazonado Pero cuando veas una luz fuerte brillar Despierta, despega, tus huesos y a bailar Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Confía en mi cora Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Que no me importa, que no me importa Que no me importa, que no me importa Que no me importa, pero venga va No te sientas mal, nada te da igual Que no me importa, pero venga va Como yo, otra igual no hay Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Que no me importa, que no me importa Que no me importa Que no me importa Como caerla Yo te voy a ganar Como caerla Que no me importa, que no me importa